Cuando puedo contemplar la inmensidad, la hermosura de las cosas que me da Puedo hasta ti cegar mi buen Jesús en una canción de gratitud Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir Hoy creo en ti, tú eres la razón de mi existir Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba Siento, cielo azul del cielo y un fruto lleno de amor Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba Siento, cielo azul del cielo y un fruto lleno de amor Por tu creación te doy gracias mi Señor Ha llenado mi ser con tu amor Siento la luz de un niño al jurar y de un pajarillo su cantar Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir Porque hoy creo en ti, tú eres la razón de mi existir Y vi la luz de un fruto lleno de amor Y vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba Siento, cielo azul del cielo y un mar Siento, cielo azul del cielo y un fruto lleno de amor Vi la luz de un nuevo día Cuando escuché a tu voz que no es amor Que no es el azul del cielo Tu luz no se arrode, amor Por tu creación te doy gracias mi Señor Ha llenado mi ser con tu inmenso amor Siento la risa de un niño al jurar Y de un pajarillo su cantar Siento que venás dentro de mí A confianza en el porvenir Porque hoy creo en ti Tú eres la razón de mi existir Vi la luz de un nuevo día Cuando escuché a tu voz que no es amor Con un cielo azul del cielo Y un mundo lleno de amor Y un mundo lleno de amor Y un mundo lleno de amor Y un mundo lleno de amor